El partido de Castillo, entrenador de la Codetis, ¿qué nos dices del partido? Bueno, partido que venimos a intentar conseguir los tres puntos, no ha podido ser. Es un campo que se nos quedaba bien hasta ahora, pero no hemos conseguido la victoria. Fue un partido bastante intenso y nos presionamos muy arriba, nos intentamos jugarla, pero era muy difícil. Y aquí el que la metió fue el que ganó, porque nosotros también tuvimos alguna ocasión y nada, seguir trabajando. Es una putada porque nos podíamos haber metido más abajo ya al viernes de un equipo, pero no, parece que la categoría va a estar hasta el final apuradilla, pero bueno, vamos a seguir trabajando.